Ella era una mujer hermosa e independiente que cayó presa de uno de los individuos más narcisistas y psicópatas que podría haber conocido. El 9 de noviembre de 2023, a las 12.40 de la madrugada, Baek Amangeldi recibe un mensaje de texto de su hermana Salana Nukenova. Me voy de casa. Esto no era la primera vez que lo hacía. Era la enésima vez que ella había intentado dejarlo. Un día de septiembre, ella regresó a casa del trabajo y encontró lápiz labial, base de maquillaje y pestañas postizas por todas sus sábanas. La habitación olía a sexo y había dos condones usados en el baño. Esto se suponía que era la gota que colmaba el vaso. Su familia la apoyaba y la recibirían de vuelta e incluso estaban organizando un lugar para ella. Pero, para su sorpresa, ella renovó sus votos matrimoniales al mes siguiente, el 26 de octubre de 2023, en un ritual alineado con la cultura kazaja llamado El Nika. Su marido, Kwandik Vishay, la había conquistado de nuevo con sus palabras, sin duda pidiendo perdón y prometiendo cambiar una vez más, esta vez para siempre. El 29 de octubre de 2023, en la mañana, Salana le escribe a su hermano un mensaje y él nota de que algo no anda bien. Él le pregunta que qué le pasa, pues la nota tensa en el mensaje. Su hermano le pregunta si quería ir y pasar la noche en su casa, pero ella no respondió el mensaje a su hermano. Ella luego le envió otro mensaje en la noche y un intento de llamada que ella o alguien más colgó. Sin embargo, este sería el último contacto que tendría con su hermana. A la siguiente mañana, a las 8.00 AM, los servicios de emergencia respondieron a una llamada en un restaurante de lujo ubicado en la capital de Kazajistán, Astana. Según los informes, hubo una disputa entre dos visitantes que resultó en una mujer sucumbiendo a sus heridas. El restaurante Bou se encuentra en el Gastro Center, un edificio propiedad de la familia Vichay, que está en la parte más acomodada de la ciudad, justo al lado del Ritz-Carlton y al otro lado de la carretera de las oficinas gubernamentales, donde prominentes empresarios y funcionarios a menudo acuden a cenar. A su llegada, la policía fue recibida por Kwandik Vichay. Él explicó que tuvo una discusión con su esposa esa noche en la que las cosas se calentaron entre ellos. Ella, borracha, tropezó y golpeó su cabeza contra el inodoro. Los paramédicos descubrieron que en el sofá yacía una mujer envuelta en una manta. Al acercarse, cuando se enfocaron en ella, quedó claro que su rostro era apenas reconocible, extremadamente magullado, rojo e hinchado. Su cuerpo estaba frío al tacto, no tenía pulso y llevaba un buen tiempo sin vida. No había nada que la policía o los paramédicos pudieran hacer para salvarla. La mujer fue identificada como Salana Nukenova, la esposa de 31 años de Kwandik Vichay. En la escena también se encontraba el primo de Vichay, Vahkivanov, el director del gastro center, el edificio donde se ubica el restaurante. Ambos hombres fueron interrogados por la policía. Kwandik Vichay era bien conocido. En 2016 fue ministro de economía nacional y a sólo seis meses de su mandato, fue acusado de aceptar sobornos. Se vio obligado a renunciar y fue condenado por el crimen en marzo de 2018. Aunque fue sentenciado a diez años de prisión, fue liberado un año y medio después y oficialmente indultado poco después. Sin embargo, en su vida civil vivía una vida de lujo siendo accionista en los negocios de la familia. Su padre era una figura política prominente, lo que le permitió llevar una vida de lujo y fue preparado desde joven para ocupar posiciones de poder político en el gobierno, para servir y liderar su país. Sin embargo, las acciones que saldrían a la luz pronto demostrarían que de tan lejos podía llegar para obtener lo que quería. Tras un breve interrogatorio en la escena, ambos hombres fueron arrestados. El informe post-mortem revelaría más tarde que Nuquenova sufrió trece golpes, todos en la cabeza, causados por un traumatismo contundente. Toda su cara estaba cubierta de múltiples contusiones, cortes, abrasiones y su nariz fue destrozada en pedazos. Ella sufriría un hematoma subdural, que es cuando se acumula sangre entre el cráneo y la superficie del cerebro. En su caso, tenía 230 mililitros o un vaso lleno de sangre acumulada. Su muerte se debió a la interrupción de funciones vitales del sistema nervioso central, como la respiración y el corazón. Además de esto, tenía marcas y signos de estrangulamiento. El informe toxicológico determinó que no había drogas ni medicamentos en su sangre y solo se encontraron niveles bajos de alcohol. Pero, para desentrañar lo que llevó a esta tragedia, debemos primero retroceder a donde todo comenzó. Salana Nukenova nació en una familia respetada en Kazajistán en 1992. Su padre construyó un negocio exitoso y su tío Quirón tuvo una carrera política respetable como gobernador. Su familia la amaba y apoyaba a ella y a su hermano por igual, cubriendo sus gastos de educación cuando quiso ir a Inglaterra para sus estudios universitarios. Durante este tiempo desarrolló un interés en la psicología, la astrología y la meditación. Después de un breve período en la industria bancaria, decidió dejar su trabajo y forjar una nueva carrera en estos temas que le interesaban. Salana Nukenova tomó varios cursos en astrología y comenzó a realizar consultas personales. Rápidamente, se convirtió en una astróloga popular. Su atractivo carismático y habilidad para combinar sesiones de psicología con eventos comunitarios, invitando también a otros en su campo, hicieron que su popularidad en la industria se disparara. Financieramente, era exitosa y podía mantenerse a sí misma de manera independiente. Sus planes futuros incluían convertirse en presentadora de televisión y una personalidad en YouTube. Su hermano Baek dijo que no sólo era astróloga, sino que iba más allá para ayudar a las personas a salir de situaciones problemáticas en su vida, como en una ocasión en la que ayudaron a una amiga a escapar de su marido abusivo. Esto ocurrió hace más de diez años, antes de que su carrera siquiera comenzara. La ironía de esta situación es que ella pudo ayudar a otros a escapar, pero no a sí misma. Salana, siendo una mujer joven y atractiva, llamó la atención de Kwandi Vishay a través de su cuenta de Instagram, que le fue mostrada por un amigo en común. A pesar de su interés, la asistente de Salana rechazó su solicitud de cita, ya que ella no realizaba sesiones para hombres. Una mujer llamada Camila, que afirmó que vendría con un hombre, logró reservar una sesión. Sin embargo, llegó sola y reveló que un amigo en común, un hombre, quería conocer a Salana. Durante su conversación, Camila obtuvo el número personal de Salana, que compartió con Kwandi. A partir de mayo de 2022, Kwandi comenzó a enviar poemas a Salana e insistió en conocerla. Salana, quien estaba más interesada en ayudar a sus clientas que en tener citas, rechazó sus avances durante más de un mes. Sin embargo, en junio terminó una relación de tres años con su novio. Ella no estaba lista para una nueva relación y simplemente quería centrarse en su trabajo, estudios y cursos de astrología. Kwandi, sin embargo, logró encontrar a Salana en su establecimiento favorito una mañana. Se acercó a ella, se presentó y dijo que estaba pasando en coche y la vio a través de la ventana. Inició una conversación sobre psicología y su cortejo comenzó desde ahí. Unos meses después, Vishay invitó a Salana a un concierto de Valerie Melatze y en octubre de ese mismo año, visitaron a un amigo en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Después de este viaje juntos y después de meses de búsqueda, Vishay finalmente ganó el corazón de Salana. Pero, ¿quién es exactamente Kwandi Vishay? Este hombre de 43 años con un pasado complicado, por decirlo menos. Además de su fallida carrera política mencionada anteriormente, Kwandi Vishay creció rodeado de una vida de lujo. Asistió a la universidad de la Ivy League George Washington University en los Estados Unidos y tuvo una carrera política acelerada, ocupando varios puestos como asesor y vicepresidente antes de ser promovido a ministro de economía en 2016. Después de que su carrera se vino abajo en solo seis meses, logró recuperarse en dos años y continuó su vida de lujo gracias a los ingresos que recibía como accionista en las diversas empresas familiares. Anteriormente estuvo casado durante 14 años y tuvo cuatro hijos. Luego de eso se divorció de su esposa. Ignorando completamente su pasado, en el mismo año, en diciembre de 2022, Salana y Vishay decidieron casarse. A pesar de las reservas de sus padres sobre casarse con un hombre que había estado casado antes, tenía cuatro hijos y lo más notable, tuvo una condena por fraude. La pareja llevaron a cabo la ceremonia religiosa y Salana fue reconocida como su esposa de facto después de la ceremonia. Menos de un mes después de la boda, tras el año nuevo de 2023, Salana comenzó a experimentar violencia física. No compartió mucho sobre esto con nadie, pero su hermano se dio cuenta de que estaba en problemas en febrero. La pareja se fue de luna de miel a las Maldivas y durante este tiempo, Baek tuvo una larga conversación con su hermana, instándola a dejar a su marido. Para tranquilizarlo, Salana le envió fotos mostrando su felicidad juntos. Baek detestaba a su marido y se negó a abrir estas fotos porque no quería ver el rostro de Vishay. Estas fotos fueron utilizadas más tarde por la defensa de Vishay como evidencia de que eran felices y para desestimar su comportamiento abusivo en ese momento. Irónicamente, los abogados de Salana Nukenova señalaron signos visibles de golpes en su cuerpo en estas fotos. La noche del 20 de marzo de 2023, Salana envió a su hermano dos fotos mostrando signos de abuso físico y le pidió que las guardara. Temía que su marido, quien tenía acceso completo a su iPhone, las eliminara. Al ver las fotos, su hermano confrontó a Vishay, lo que llevó a una pelea. Después de la pelea, Salana fue vista con menos frecuencia por todos, ya que su marido le prohibió ver a sus amigos y familiares. No fue hasta después de su muerte que su familia y amigos realmente empezaron a entender y comprender la magnitud del abuso que había sufrido esos pocos meses. Vishay era un marido controlador. Le prohibió trabajar, lo que la obligó a cancelar todas sus sesiones y truncar su floreciente carrera, volviéndola financieramente dependiente de él. También le prohibió reunirse con sus amigos, lo que limitó severamente su vida social. Cuando su hermano le sugirió que dejara a su marido, ella le preguntó si él podría mantenerla hasta que pudiera recuperarse financieramente. También le dijo a su hermano que Vishay exigió que grabara un video desnuda como garantía en caso de que lo dejara, para así poder publicarlo y arruinar su reputación. Ella le mencionó esto a una amiga, diciendo que estaba perpetuamente atrapada en una situación desesperada, con la constante sombra de la violencia física y viviendo en un estado de miedo y consecuencias. Juan Dick Vishay usó este video para controlarla. En un estado de miedo y enfrentando violencia física, Salana sintió que no tenía otra opción más que cumplir. Describió su situación como desesperada en un mensaje a una amiga. La última noche de su vida, el 8 de noviembre de 2023, Salana recibió entradas para un concierto de un popular cantante ruso, Dima Vilan, por parte de una amiga. Su marido era un gran fan de él y aceptó dos entradas gratis para ir con su amiga y llevar a su marido. En algún momento, durante ese concierto, una mujer se acercó a ellos y besó a su marido en la mejilla. Según se informa, esto desató una discusión entre ellos, considerando el historial de infidelidad de su marido. Dejaron el concierto temprano y fueron al restaurante Bou. Las cámaras de seguridad los vieron entrando y saliendo del restaurante y hablando en varias ocasiones en la entrada del edificio. Se informó que la discusión persistió porque Vichay también acusó a su esposa de aferrarse a sus relaciones pasadas. A lo largo de la noche, tuvieron varias altercaciones físicas, muchas de ellas fuera de cámara, pero los moretones y cortes en el rostro de Salana mostraban evidencia de nuevas heridas que no tenía cuando fueron al concierto. En algún momento esa noche, ella llamó a su hermano y le dijo que iba a dejar a su marido, pero nunca lo hizo. Juan Dic Vichay admitió en el tribunal que ella le dijo que quería irse. Él afirmó que la convenció de que no lo abandonara y lo reconsiderara con una mente fresca por la mañana. Vichay y Salana fueron vistos por primera vez entrando al restaurante Bou poco antes de las 9.15 de la noche del 8 de noviembre. Luego se les ve caminando afuera a las 12.45 de la madrugada. Vichay le ofrece un abrigo a Salana que ella finalmente se niega a tomar y se aleja, pero más tarde se lo pone después de una breve conversación y ambos regresan adentro. Al regresar adentro, se puede notar claramente la diferencia en el lenguaje corporal. Salana está en el teléfono alrededor del momento en que está testeando con su hermano. Vichay, inmediatamente, se asoma para mirar y se puede ver en el lenguaje corporal de ella que está frustrada por esto. Es la una de la madrugada y su desacuerdo continúa. Ella se para en la esquina mientras él empieza a fumar. Siguen hablando entre sí y se nota más tensión a cada minuto que pasa. Según el testimonio de Vichay, él estaba tratando de calmarla porque ella dijo que quería dejarlo. Él le dijo cosas como, vamos a dormir ahora, y piénsalo con una mente fresca por la mañana. Luego, siguen hablando mientras los invitados entran y salen. Está claro por sus gestos de mano que esto no es una conversación amistosa, sino un desacuerdo sobre asuntos personales. En el juicio, el equipo de defensa de Vichay señaló que ella estaba tan intoxicada que apenas puede mantenerse en pie por sí misma durante un minuto. Pero el lado de la acusación interviene, afirmando que el equipo de defensa no son expertos en lenguaje corporal y que no deben sacar conclusiones incorrectas. También recuerdan a todos que solo se encontraron trazas leves de alcohol en su sistema. Lo que está claro en las imágenes es como Vichay se para justo frente a ella, coloca su mano en su cabeza y cara mientras ella está acorralada contra la pared. Ella no lo toca de vuelta. Él continúa mostrando control sobre ella, moviéndole la cara con sus manos mientras ella habla y mira hacia otro lado. Ella no tiene espacio personal, no puede mirar hacia otro lado y él la mira directamente a los ojos. A menudo, esto es un sello distintivo de los abusadores que tratan de controlar la situación en todos los aspectos posibles. Esto continúa por más de 20 minutos mientras siguen su desacuerdo. En el tribunal, Vichay dice que está tratando de razonar con ella, diciéndole que lo piense después de dormir un poco por la mañana, pero Salana mira hacia otro lado, no mostrando ningún interés. Parece estar luchando con sus pensamientos, posiblemente queriendo irse, pero está acorralada por su control psicológico y físico sobre ella. Es importante notar que, estando en público, aún mantienen una apariencia que no atrae demasiada atención hacia ellos. Todo esto cambiará más tarde esa noche, cuando entren al restaurante juntos por tercera y última vez. Alrededor de las 2 de la madrugada, el desacuerdo continúa y no parece mostrar signos de mejora. Alrededor de las 2.20 am entran al restaurante y ella se dirige a la sala VIP, mientras Vichay se dirige al bar a buscar copas y alcohol. Luego salen justo antes de las 7 de la mañana. Esta vez, ambos, Vichay y Salana, llevan menos ropa. Ella parece estar usando solo una chaqueta larga y su esposo ya no lleva camisa debajo. Salen afuera y durante todo este tiempo, ella parece estar dándole la espalda mientras él habla y trata de convencerla de algo. Regresan alrededor de las 7.16 am. Ella entra primero, pero no le abrió la puerta a Kwandik. La mano de Vichay se queda atrapada entre la puerta y su teléfono celular cae. Después de recogerlo, la sigue adentro. Una vez dentro, en cuestión de segundos, él la agarra de los pelos con ambas manos y la sacude violentamente, empujándola hacia atrás. Ella parece aterrorizada mientras cae al suelo. Mientras está en posición fetal y sosteniéndose la cabeza, él la patea tres veces, la última con tanta fuerza que se le ve levantando el pie lo más atrás posible cada vez. La patea en los muslos y las nalgas, causando mucho dolor mientras ella se retuerce en el suelo. Él se aleja y luego regresa, levantándola por la cabeza con una mano. A pesar de estar aturdida, ella logra ponerse de pie apoyándose en un gabinete detrás de ella. En un momento, él la abofetea con fuerza, moviendo su brazo izquierdo para agregar fuerza. El golpe hace que su cabeza retroceda, golpeando la pared detrás de ella y desplomándose en el gabinete. Ella está agarrándose la cabeza sin duda de dolor. Justo cuando piensas que no puede empeorar, Vichay la agarra del cuello con su mano izquierda, empujándola contra la pared y estrangulándola con sus manos desnudas mientras ella sigue aturdida e indefensa. Luego le da una fuerte bofetada con su mano derecha y momentáneamente se aleja. Ella se desploma al otro lado, pero de alguna manera logra levantarse. Quizás sus instintos de supervivencia entraron en acción mientras intenta alejarse de él. Pero él se le acerca nuevamente, esta vez agarrándola brutalmente del cabello y tirándola hacia él. Incapaz de mantenerse en pie, cae al suelo. Momentáneamente, él se detiene y luego vuelve a levantarla del cabello, eventualmente arrastrándola al baño adyacente a las 7.18 de la mañana. Salen un minuto y medio después, con él nuevamente, tirándola del cabello mientras ella lucha por mantenerse de pie. Solo se puede imaginar su dolor y terror al no poder defenderse mientras este monstruo la arrastra a la sala VIP, un lugar del que nunca salió con vida. En el tribunal, Vishay negó toda culpa por la muerte de su esposa. En cambio, dijo que ella, bajo la influencia del alcohol, hizo falsas acusaciones, lo insultó y lo provocó durante su discusión. Vishay dijo que ella lo atacó y que él la empujó de vuelta, abofeteándola cuatro veces con las palmas abiertas para no lastimarla y luego pateándola cuidadosamente en los muslos y las nalgas para no hacerle daño. Este hombre parecía completamente delirante, considerando que lo que vimos en la cámara CCTV mostró que ella nunca le puso un dedo encima. Además, afirmó que todas las lesiones fatales en su cabeza y cara fueron autoinfligidas. Dijo que estaba discutiendo con él y quitándose las joyas y la ropa que él le había dado con tanto amor, pero que perdió el equilibrio y golpeó su cabeza en el inodoro. Cuando intentó levantarse, volvió a caerse y golpeó su cabeza en el suelo de baldosas. Afirmó que llevó a su esposa al sofá de la sala VIP, arrastrándola del cabello y luego la puso a dormir suavemente en el sofá y se quedó dormido a su lado. Este testimonio risible fue rechazado por el jurado y los expertos forenses que estaban indignados por su forma de relatarlo y de quitarse responsabilidad. Los expertos forenses argumentaron que las heridas en su cara y cabeza no fue como resultado de su caída. Justo antes de las 10, su primo Bazán entra al restaurante. Se dirige directamente a la sala VIP, sale, agarra una manta y vuelve. Entonces, envolvieron el cuerpo desnudo de Salana. Luego, le dice al personal del restaurante que se vayan. Es alrededor de esta hora que intentaron eliminar las imágenes de CCTV dentro y fuera del restaurante y apagaron las cámaras. Afortunadamente, el equipo de forenses digitales pudo recuperar las imágenes que vimos. Para cubrir sus huellas, Kwandik Vishay obtuvo la ayuda de su primo Bazán para no solo eliminar las imágenes de CCTV y pedirle al personal que se fuera, sino para llevar el teléfono de Salana por la ciudad, dando pings de GPS en diferentes ubicaciones para mostrar que ella estaba viva y bien. Llevaron su teléfono a un centro de fitness, luego lo pusieron en modo avión y finalmente lo llevaron a su hogar. Esto le dio a su hermano Bike, con quien Salana compartía su ubicación GPS, una falsa esperanza de que, a pesar de no haber llegado a su casa esa noche, ella estaba bien y debía haber estado durmiendo y se levantó para continuar con sus actividades al día siguiente. Bike relató que después de recibir su mensaje de texto a las 12.40 am del 8 de noviembre, donde ella dijo que iba a tomar un taxi e ir a su casa, notó un tono molesto en sus mensajes y la aseguró que estaba en su casa y le pidió que viniera. Revisó la ubicación de su teléfono y descubrió que estaba en el centro gastronómico donde se encuentra el restaurante. A las 10.44 le envió un mensaje preguntándole cuándo llegaría. A las 2.05 ella leyó el mensaje e hizo una llamada rápida, pero la colgó antes de que su hermano pudiera contestar. La llamó de vuelta, pero no hubo respuesta. Esta vez mostraba que estaba en el edificio adjunto de Talent Towers, donde se encuentra el Ritz-Carlton y su hermano asumió que se estaba quedando allí durante la noche. Esto coincide con las imágenes de CCTV de Salana y Vishay caminando afuera a las 7.46 am. Le envió un mensaje de texto a las 7.46 am y su teléfono aún mostraba que estaba en Talent Towers, por lo que asumió que estaba durmiendo. El mensaje fue marcado como leído alrededor del mediodía y él asumió que se había despertado y había hecho el check-out. Sin embargo, esa noche, su amiga Lenara lo llamó y mencionó que la policía había arrestado a su esposo bajo sospecha de haberla matado. Esta noticia le dio un vuelco a su mundo. Revisó el GPS y descubrió que estaba dando pings en la casa de Salana. Inmediatamente se dirigió allí, pero nadie respondió a la puerta y las luces estaban apagadas. Luego corrió al restaurante donde ella le había enviado el primer mensaje de texto y descubrió la terrible verdad. Llamó a su padre para confirmar la noticia, pero la llamada estaba en altavoz y su madre escuchó la conversación, gritando al enterarse de la muerte de su hija. El juicio de Kwandik Vishay comenzó en Astana el 11 de marzo de 2024. Kwandik Vishay insistió en un juicio público, creyendo que el país simpatizaría con su versión de los hechos. Pero claramente, habiendo sido criado en una vida de lujo, mostró cuán desconectado estaba de la sociedad kazaja. La hipocresía de las acciones del equipo de defensa para tratar de difamar a Salana y su carácter eran cuanto más ridículas. Cuando las cámaras de CCTV mostraron que él era el único agresor y el historial de su matrimonio llevó a que ella perdiera no solo a sus amigos y carrera, sino también su vida en tan poco tiempo. Eso no le ganó ninguna simpatía del público. Las protestas públicas, con hombres y mujeres sosteniendo copas de vino, cuando se difundió la noticia de cómo el equipo de defensa intentó difamarla porque bebía, fueron una clara señal de rechazo a los dobles estándares morales para las mujeres en la sociedad kazaja. Kwandik Vishay fue encontrado culpable de tortura y asesinato. Fue sentenciado a siete años de prisión por tortura y 20 años por asesinato, con las sentencias parcialmente combinadas, resultando en un total de 27 años de prisión. Además, Bazan Banov, el director del centro gastronómico, fue encontrado culpable de ocultar conscientemente un crimen grave y fue sentenciado a cuatro años en una prisión de seguridad media, con crédito por el tiempo ya cumplido. La trágica muerte de Salana Nukenova provocó un clamor público por una reforma legal significativa para penas criminales más severas en Kazajistán. La ley de Salana fue aprobada por el sistema de justicia y entrará en vigor en junio de 2024. Criminaliza todo tipo de abuso doméstico y obliga a la policía a investigar todos estos casos y a aplicar penas más severa. Si el vídeo te gustó, déjame tu comentario, suscríbete al canal, activa las notificaciones y así ayudas al canal a crecer. Hasta la próxima.